Hola, soy Natalia González, directora del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo. Nos encontramos a siete días de la elección en que se plebiscitará la propuesta de nueva Constitución. Es por eso que hoy te quiero contar cuáles son nuestras principales preocupaciones y aprehensiones en materia de la consagración de los derechos fundamentales y de nuestras libertades en la propuesta de nueva Constitución. En primer lugar, la propuesta debilita el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque si nos vemos expuestos a una expropiación, se nos pagará el justo precio. Y ese es un concepto indefinido, no se nos pagará la pérdida patrimonial efectiva. Pero además, tampoco está garantizado que nos paguen al contado y en dinero efectivo. Luego, a los pueblos y naciones indígenas se les da una protección especial de su propiedad, incluso con derecho a la restitución de las tierras. En tercer lugar, el derecho a la negociación colectiva implica que los trabajadores pierden libertades las que pasan al sindicato. La huelga se transforma en un derecho prácticamente limitado por el prejuicio que ello significa para nosotros los ciudadanos. En quinto lugar, se crea un sistema de seguridad social público, pero que levanta muchas inquietudes de cara a las principales preocupaciones de la ciudadanía. ¿Podremos elegir a quién administra nuestros fondos? ¿Tendremos a su vez la propiedad de ellos? Esto no está garantizado. Además, se concreta la libertad de enseñanza, pero al mismo tiempo se limita. Luego, en el derecho a la salud, los ciudadanos perdemos nuestras libertades actuales. No podremos elegir el sistema de salud que será único y público. El establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos crea conflictos con los derechos de las personas que no están resueltos en la propuesta constitucional. La propuesta tampoco protege la esencia de nuestros derechos, de manera que el día de mañana la legislación podrá limitarlos. Y por último, estos se protegen a través de una acción de tutela, pero esa acción de tutela generará más problemas que soluciones en democracia, otorgando al Poder Judicial la capacidad de decisión de las políticas públicas cuando ella corresponde a los órganos representativos de la democracia.